¡Ay! ¡Qué bueno volver a mi hogar después de tanto tiempo! Y encima he recuperado mi coche. Y no solo eso, Karol G me ha seguido en Instagram. Ahora nos vamos a hacer amigos, porque me ha dedicado una canción y me ha devuelto el coche y todo eso. Así que, por primera vez, una que yo pensaba que iba a ser mi nueva enemiga, hemos terminado siendo amigos, menos mal, porque entre Javimax.exe, Pancracio y todas estas ratas, ya tenía muchos enemigos, no podía tener una más. Bueno, menos mal que llego a casa. A ver quién hay por aquí hoy en la Ositos House. Espero que no haya mucha gente para que yo pueda estar tranquilo y descansar, que yo creo que me lo merezco. A ver, ¿quién hay en la Ositos House? ¿Hola, hola? ¿Hay alguien? ¿Escucho música? No me lo puedo creer. El primo está poniendo música. ¡Primo! ¡Eh! Un momento. ¿Sabías que si pones mi código de creador en la tienda de Fortnite y me mandas una foto por Instagram, te voy a mandar un saludo? Pues ya sabes, usa mi código en la tienda y mándame una foto y te saludaré. No te cuesta nada y me ayudarás un montón. Ahora sí, te dejo que sigas disfrutando del vídeo. ¡Hombre, primo! ¡Hola! ¡Primito! He aprendido el baile de Deadpool. ¿Qué tal? Oye, ¿no te alegras de verme? ¿Estuve todo el día afuera ayer? No. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, madre mía. Bueno, ¿no me vas a preguntar dónde estuve o qué? Madre mía. Yo tampoco estuve. ¡Primo! Estuve en el colegio. He conocido a Karol G en persona y me he hecho su amigo. ¿Y no me lleva ratón? No, 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 no. No te llevé a propósito, primito, porque si Karol G te ve, yo creo que sale corriendo. ¡Eh! ¿Dónde vas, tío? ¿Qué estás haciendo? ¡Miii! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué ha sonado? ¡Miii! ¡Eh! ¡Eh! Espérate, primo, que me está llegando un mensaje al móvil. A ver. Es el conductor del autobús. ¡Uh! ¡Qué raro! ¿Qué quiere? A ver, dice, Javi, hay un barco en el embarcadero de la isla. Ve a ver quién es, que yo estoy ocupado. No puedo recibirlo. ¡Oh! ¿Un barco? ¿Mi primo? No creo. Oye, primo Miguel, ¿tú has invitado a alguna amiga o algo a los Ositos House y ha venido en barco? Eh, no. Para nada. Hizo una... Vamos. Vale. Bueno, vale. Vale, vale, vale. A ver, vamos a ver quién es, ¿eh? Porque puede ser que sea alguien misterioso o alguien que ya conocemos. Madre mía, están tocando el pito del coche. O sea, del coche, no, del barco. ¿Cómo suena? Suena la bocina ahí. Madre mía, loco. Ay, Dios mío. Vale, es que yo soy muy viejo, primo. Que corro lento. Espérame, loco. Ya llego. Pero es que yo corro mucho. Tú eres un viejuno. No me digas viejuno, ¿eh? Que te quito la merienda. Anda, que te quito los... Viejuno. Que te quito las chacotortas. Se hace quieto. A ver... ¿Quién es este? Hola, buenas. ¿Eh? ¿Quién es este? ¡Uy, qué dice este señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es el Rubio, primo! ¡Es el Rubius! ¡Pero Rubius! ¿Eres el Rubio real? Espérate que te vea la cara. Eh... Es el Rubio real. Yo soy el Rubius. Pero... La leyenda del gaming. La leyenda del... Yo te veía jugando... Yo te veía jugando GTA V. Madre mía. Yo no juego ese, tío. Pero, primo, si tú eras muy pequeño. Tú no has visto el Rubius tanto como yo. Yo juego en Minecraft. Yo así que de pequeño veía al Rubius. Yo me acuerdo... Eh... Cuando... Era pequeño en 2016. Y veía los vídeos del Rubius que se ponía filtros en la cara y todo eso. ¡Qué gracioso! ¡Claro que sí! ¡Rubius, soy tu fan, tío! ¡Me acuerdo de todos los vídeos, loco! ¡Sí, soy tu fan! Bueno, eh... Sí, sí. Muchas gracias. Pero tengo que ir a un concierto. A un concierto. Eh... Eso te quería preguntar. Rubius, Rubius, no es por nada, pero yo soy como el jefe de esta isla, más o menos. Entonces, a ver, tengo que preguntarte para qué has estado aquí. O sea, ¿para qué has venido? Al festival de música. No será al festival donde cantaba Karol G, ¿no? Efectivamente, brother. ¡Ostras! Pues, a ver, Rubius, siento decirte que el festival terminó hace dos días. Creo que has llegado un poco tarde en tu barco, ¿eh? ¡Troleada, troleada! ¿Cómo que troleada? El barco está hecho de... El barco está hecho de hojalata. ¿Pero dónde va? Que no, que no, que no te estoy troleando, Rubius. Eh... Que es verdad que el festival ya se ha acabado. Han recogido todo. Esto lo voy a dejar claro. No hay festival. ¿Pero qué haces, primo? No le tires eso a Rubius. A ver, venga, yo tengo muchas preguntas que hacerte. Ya que te he encontrado, tengo que hacerte muchas preguntas, Rubius. Primero de todo, este es Wilson. ¡Hola, Wilson! A mí me gustan los gatos. Efectivamente, es mi gato Wilson. Me gustan los gatetes mucho, loco. Bueno, pues, a ver, ¿y tú de dónde vienes? ¿Vienes de Andorra? ¿Vienes de España? De Andorra. ¡Dios! Pues, a ver, hasta que vuelvas a Andorra en barco vas a tardar varios días. Yo, si quieres, te puedo invitar a quedarte en el vecindario de los Itohaus. Si quieres. ¿Esto qué es, tío? No sé, estate quieto. Primo, déjame... Déjame liarla. Bueno, te presento. Bueno, me presento yo también, que no me he presentado. Yo me llamo Javi Max. Soy el oso rosa de Fortnite y el oso rosa de YouTube. También soy YouTuber, como tú, loco. Un poco más pequeño. Sí, ¡omegalul! Y este es mi primito. Mi primito Miguel, que se porta un poco mal, porque es un niño pequeño. Sí, tiene pinta, ¿eh? Es el que come chetos. Sí. Ah, muy bien. Come chetos. Bueno, venga, seguidme por aquí. Te voy a hacer un breve tour, ¿vale? Por nuestro vecindario, Rubius. ¡Madre mía! No me esperaba conocerte. Si es que ayer estuve... Espera, voy a hablar con mi novia. Con mi novia Irina. Vale. A ver. Al final no hay evento, concierto. Se ha cancelado. Bueno, he llegado tarde. ¿Qué le estás diciendo? ¿Puedo ver la conversación? Bueno, le he mandado un audio y le he dicho que... Bueno. He llegado tarde. Ok. Aquí está el legendario cartel del vecindario. Tío, se ve épico, tío. Sí, se ve muy épico. Este lugar es precioso, Rubius. Podrías construirte aquí una casa, si quieres. Porque Andorra a veces es un poco frío, creo, ¿eh? Aquí se está muy bien, la verdad. Sí, pero... No sé yo. Tendría que pensármelo, tío. Vale, vale. Bueno, tú tranquilo. A ver. Espérate. Si quieres, te recojo en mi coche, ¿vale? Y te hago un tour. No te muevas, no te muevas, Rubius. Tú eres exclusivo. No puedes andar ni nada. Yo te recojo. Pero rápido que en dos días tengo que ir con Ibai Llanos. ¿Cómo? Hacer una caminata. ¿Qué dices? ¿Con Ibai Llanos? No me lo puedo creer. Oye, ¿y tú le puedes decir a Ibai que me siga en Instagram? Es que yo también estoy haciendo un cambio físico. No creo poder hacer eso, de verdad. Bueno, vale. ¡Primo! Sí. Estás quieto. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi coche, Rubius? Está guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Está guapo, ¿eh? Bueno, pues mira. Está increíble. Te hago un breve tour, pero muy rapidito, ¿eh? Aquí está el autobús de nuestro vecindario con el conductor, que es un rockero muy, muy amable. Luego de este lado tenemos un parking para los coches de los vecinos. Tenemos un centro comercial, que la dueña es una amiga mía, que vive en esa casa, ¿vale? Ah, muy bien. Se llama Elena. Mira, y mira, aquí en este lugar que ves es donde estaba el festival, pero como puedes observar, ya no hay nada, ya no hay nada, loco. Bueno, es que me ha pasado mal información del evento. No, yo es que creo que hasta de donde llegar eres más lento, loco. Muchos videojuegos, pero poco marco, ¿eh? Yo soy la Elena Gaming. Es verdad, tienes razón. Rubius, es broma, ¿eh? Yo todo lo que te diga es de broma, bro. Yo soy tu fan desde hace muchos años, de verdad, ¿eh? Ah, y mira, aquí hay un edificio donde viven también algunos vecinos de la isla y el ático está libre, ¿eh? Por si quieres comprarlo. 350.000 dólares. Tú eso lo tienes, ¿eh? Porque tú tienes que tener mucho dinero, la verdad. Claro. Primo. Primo, ¿qué haces? Vete aquí. A ver si hay un departamento. A ver que viene el coche, que vas a espantar al Rubius. Rubius, Rubius, ¿vas a espantar al Rubius? Vale, estás viendo el apartamento. A ver si le gusta. A ver, el uno. No, este ya está ocupado. Uh, se ve bien tierno. No, no, no. Este está ocupado por una chica que no hemos conocido todavía. ¿Chica Ugu? Eh, pues yo no sé si es una chica Ugu. ¿Chica Taku? Ah, mejor aquí vivir y gameplay si no nos hemos enterado. Venga, vámonos. Uh, me gustaría vivir aquí con ella. ¿Cómo? ¿Rubius? Es una broma, eh. Porque yo una vez que labore con ella, con Mad Cat. Vale, vale. Bueno, este es el apartamento que está, eh... ¡Oye, primo! ¡Para, que te has haciendo mucho ruido! Maldito primo, párate. Este es el apartamento que está libre. Es un duplex de dos plantas. Mira, mira, mira. Y con terraza. Uy, hasta con... Bueno. Y no sé si ya te has fijado en esa casa de allí. ¡Omega Lul, Omega Lul! ¡Es mi casa, Rubius! Yo creo que mi casa es más grande que la tuya, eh. La Osito House es tremenda. Sí, yo es que se ve más humilde. Sí, sí, sí. Yo he visto tu casa. Bueno, yo lo he visto por dentro en vídeos tu casa. Pero mi casa tampoco se queda atrás, eh. Tú mira esto, chaval. Está guapísima. Primo, venga, vamos para adentro. Dime. El día 6 de octubre haré un torneo presencial de Fortnite. Así que si quieres estar invitado, dígame por privado. Y yo pensaré. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me estás invitado al torneo de Fortnite? Primo, primo, estoy tumblando un poquito. No, no, aquí te conozco. Primo, que estoy tumblando que me han invitado un torneo de youtubers. Por fin, menos mal. Gracias, Rubius. Porque todos los youtubers de Fortnite me han ignorado durante años. ¿Pero eres pro player? No. Entonces tendré que verlo, pero bueno. Yo intentaré que estés. Madre mía. Primo, ¿qué haces llorando? Ven para acá. No seas niño pequeño. Venga, entra que cierro, eh. Omega, lul. Deprisa. Que cierro, que cierro. Has entrado justo a tiempo, primo. Vale, pues venga, le hacemos un breve tour por la casa. Bueno, mejor puedes mirar lo que tú quieras, Rubius. Siéntete como en tu casa. Dime, primo. Ok. Fuera. Omega, lul. ¿Qué quieres, primo? Quiero echar al Rubius aquí. Una rata. No me va a invitar a su torneo. Pero, pero ¿qué dices, primo? Ni siquiera te entiendo. Deja de llorar. Hay que quitarle todo el dinero al Rubius. No, no, no. No, 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 no. Mira, primo, yo le robé a Karol G. Le robé a Karol G. Pero al Rubius nunca le robaría. Soy su fan. De corazón. No me va a invitar al torneo. Pues aguanta. El ex de la pobreza. Es que el torneo es para mayores de edad. Tú eres un niño. Y tú eres un oso. Y tú eres un bicho negro con hoja. Que hueles mal. Anda, que... Madre mía. Tal moon, 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 moon. ¿Eh? Tal moon, moon, moon. ¿Habrá subido mi habitación? Tal moon, moon, moon. Rubius, ¿dónde estás? Tal moon, moon, moon. A la cocina. Ah, ¿y la cocina? ¿Tienes hambre, Rubius? Qué rico está esto. ¿Te puedo preparar unos mochis que te gustan a ti mucho? Oye, de verdad. Quítate. Sí, aunque yo tengo mi propia cadena de restaurante. Así que no haría falta. Vale, vale, vale. Madre mía. Bueno, pues a ver, Rubius. ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte en la Osito's House? Porque te puedo preparar una habitación. No lo sé. A ver, yo es que tenía... He cerrado un hotel. Pero claro, si... Está muy lejos. Se ha cancelado el... Bueno, si he llegado tarde. Sí, sí, sí. Pues creo que no podré ir. Bueno, mira. Tenemos varias habitaciones disponibles. Tenemos la suite húmeda. Que está bajo tierra y es muy acogedora. Sí, sí, sí. Entra por aquí. Como yo, que vivo en una cueva. Es una suite un poco bastante húmeda. Uf, aquí huele a sudador de Fortnite. Ah, sí, sí, sí. Es que aquí, esta habitación... Mira, yo no te voy a mentir. Tengo tres hermanos, ¿vale? Entonces vivo con ellos. Aquí vive mi hermanito Blandifluz, ¿vale? Que es como... Mira, es este, justamente. Es ese bicho. Lleva skin de friki. Sí, lleva skin... Es que es un friki. Es bastante friki. Y juega al Fortnite aquí todo el día. Bueno, bueno. Es que... Me gusta cómo tiene ambientado la habitación. Sí, la verdad. Está chula. Bueno, pero gracias a todo a mí, ¿eh? Que yo esto lo he pagado yo todo, la verdad. Aunque ahora tenemos problemas económicos. ¿Qué dice, primo? ¿A quién le estás diciendo feo? ¿Eh? A los dos. Ah, bueno. Pues qué gracias. Qué amable. Mira, es que tenemos problemas económicos, Rubius. Porque nos entraron a robar hace poco. Aquí teníamos un montón de ahorros. Ay, Dios mío, Megalul. Y se ha quedado nada. No tendrás tú por ahí un millón de dólares que te sobre, ¿no? La verdad que no. Porque en el evento me lo has gastado todo. Sí, pero con tu skin de Rubius ahora habrás ganado un montón de dinero. Nos podrías dar un poquito. Pero llevamos 24 horas y son para una fundación de animales. Ah, qué bonito. Es que, Rubius, es que eres el mejor youtuber, de verdad. Tú, Vegetta y Willy sois mis mejores youtubers. Y Mike, crack. Dime. Willy es una caca. Pero... Por cierto, tío. Dime. He buscado internet y he visto que tú tienes un gato. Eh, sí. No, yo tengo cuatro gatos. Cuatro. Se llaman Simba, Melo de Pelusa. Y se parece a mío. Y se son hermanos. Y Jasmine. Sí, sí, sí. Hay uno que se parece mucho a Wilson, ¿eh? Que se llama Simba. Vamos, que son prácticamente iguales. Y muy bueno también, igual que Wilson. Megalul. Bueno, venga. Que te sigo mostrando. A ver. ¿Quieres ver una cosa? Sí, claro. Claro que sí. Mira esto, mira esto. A ver. Vas a ser la víctima, ¿vale? ¿Cómo? Primo, dale, caña. Ven, ven. Primo. Corre, fíjalo. Corre, fíjalo. Primo, ¿dónde vas? Ven, que te pago, te pago. Primo, ¿dónde vas? Que si te pega, te deja que vuelvas al torneo de youtubers. Primo. Que si te dejas pegar... Pero quédate con mi coche. Será asqueroso. Ya empezamos con sus travesuras. Sube, Rubiu. Rubiu, Rubiu. Oh. Tú, perdón. Tranquilo. El endergame nunca muere. Tú, primo. Detente. Qué malo conduciendo, ¿eh? Que no has aprendido nada de lo que te enseñé. ¿Dónde vas? Aquí te has rotado. ¿Dónde vas? Que no, que es para que vea la cosa. Claro, baja, primo. Venga, baja, que no te va a hacer daño. Tú, tranquilo. Que no, deja de curarte. Tú, tranquilo. ¡Qué pesado! ¡Mátame ya! ¿Lo has escuchado? ¡Ha maullado! Ha hecho un beao. Y también hace... Madre mía, qué mono Wilson, ¿eh? Yo también tengo mascotas aquí en los hito house. Tengo una llama. Está muy guapo, tío. Una tortuga. Y tengo un montón de cosas, la verdad. A ver, vamos a seguir. Primo, cálmate que si no, ya sabes lo que va a pasar, ¿eh? Mira lo que tengo en la mano. Tu muerte. Cuidadito, ¿eh? Cálmate. Venga, vamos, anda. Vamos por aquí. Mira, tenemos piscina por aquí. Aquí está la habitación de mi hermanito Arbustín, que es donde duerme también mi primo, ¿vale? Luego, arriba está mi habitación, que yo creo que te va a gustar bastante, 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 la verdad. Mira. ¡Hombre, Galul! Es una habitación súper grande, muy espaciosa, con doble setup. Y con... Con setup, ¿eh? Y la placa. Pero, ¿y este PC? Este PC... Hay que cambiarlo ya, ¿eh? A ver, es que yo no tengo tanto dinero como tú, Rubius. Bueno, de hecho, es que no tengo dinero. Rubius, Rubius, dale el dinero para el PC. No, yo no puedo. Madre mía, bueno, lo entiendo, Rubius, no te preocupes. Y mira... Cada esfuerzo... Y aquí te presento a Rupertinha. ¡Rupertinha! ¡Rupertinha! Guapa. Y a Manuelita. ¡Qué guapa, tío! Venga, aprende. Y el sombrero se le ha caído. Sí, se le ha caído el sombrero porque hace mucho viento estos días. Ya está. Bueno, pues, a ver, ¿dónde te vas a querer quedar a dormir, Rubius? Yo, ¿dónde tú me digas, eh? ¿A quién mandas tú? Tú eres mi ídolo, bro. A ver, déjame ver algo más. Vale, vale. Bueno, hay una habitación más, pero ahí duerme un mono. Así que huele un poco fuerte la habitación. Mira. ¿Y mono en el 4K? Mira. ¿Y mono en el 4K? Aquí es sopa del macaquiño. ¿Dónde? Eh, primo, si duerme, que duerme en la casa del árbol. ¿Cómo? ¿Pero cómo nos vamos a mandar a la casa del árbol? Mira, tiene un mono. Y aquí huele un poco a sopa de macaco. Sopa de macaquiño. Yo vi un clip. Yo vi un clip. De macaco. Que te pegó un mono una vez. Posiblemente sí. ¿No lo acuerdas? Que te acercaste a un mono y te agarró la oreja. Sí, sí. Yo me acuerdo de ese clip, chaval. Bueno, entonces, ¿dónde te quieres quedar? Aquí arriba, yo creo, eh. ¿Cómo no, eh? Pues que sepas que en esta cama han dormido personas muy importantes. Mira, el otro día durmió aquí Karol G. Bueno, nada más que Karol G. Ahora que lo pienso. Solo ha dormido Karol G aquí en esta cama. Sí, pero ¿sabes lo que tiene ella? Que yo... O sea, ¿sabes lo que tengo yo que ella no tiene? ¿El qué? Una skin bien hecha. Es verdad. Y va aquí mi amigo de... Dime. Solo... Dime. Solo... Solo Karol G, no. Yo también he dormido ahí. Pero tú no eres famoso ni importante. Tú eres un bicho negro raro. Y igual es mal. ¡Eh, bro! Ven aquí, ven aquí. Que haga miau. Ven, ven, ven. ¡Eh, bro! ¡Corre, frío! Déjalo, ya está. Deja que se vaya, tío. Déjalo. Ya se va el arbusto. Madre mía. Pues eso, ha dormido Karol G por aquí. Eso sí, le dije de dormir con ella para que no estuviera sola y no quiso, ¿eh? No, no, yo no quiero dormir contigo, ¿eh? No, no, no. Tranquilo, Rubio. Por Dios, yo nunca te ofendería de esa forma. Aquí vas a dormir tú solo, ¿vale? Así que tú tranquilo. Que no te vamos a estar aquí. Ah, mira. Aquí hay Michi. Sí, esas son las zapatillas de Michi. Michi, tío. Mira, ese es Javi Mac Jr. Yo es que tengo muchas figuras y muchas cosas. Soy un poco friki como tú, ¿eh? Yo creo que mi lado friki viene de ti. Sí, sí, sí. Mira, y mira, te presento a mis hermanitos. Mira, que no están aquí, pero te los muestro. Este es el macaco, el sopa de macaco. Este es el sopa de macaco que está en el Amazonas. Bueno, conociéndonos, pasando unos tiempos con su familia biológica. Luego volverá aquí. ¡Uy! Ha quedado un plátano en el cielo. Sí, el mono. Qué rico, ¿eh? Este es el de arriba. Primo, ¿qué haces? Mira, este es mi hermanito Arbustín. Que lo extraña mucho el primo Miguel, es normal. Se llevaba... ¡Meow! Se llevaba muy bien. Este es el mejor hermanito de todo. Javi Max. ¿Es tú, no? Sí, es el más mayor de la familia y el líder. Como el que lleva aquí la batuta. Es un poco de ego, ¿no? No. Lleva la batuta. La batuta la lleva a la mano, ¿no lo ves? Ahí va controlando. Y este es mi hermanito Blandifluz, el friki. Ah, sí. De abajo. Y aquí está la casa del árbol de Arbustín, que no te recomiendo subir porque hay mucha alergia. ¿Hay monos? Monos no hay. Hay mucha alergia. Hay bichos. Porque como es todo de plantas... Primo, tío, estás llenando todo el día, de verdad, ¿eh? Eres el pesado. Ay, que quieres subir el Rubius. A ver, estará todo un poco sin recoger. ¿Qué es del blog? ¿Qué? Casa del árbol, peligrosa. Hola. Pero aquí vamos. No tuve nada. Que yo quiero retener el olor de mi primo. Cuánta aquí, cuánta aquí tú. ¿Cómo? Ven, ahí hay una foto. Tú. El negro. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Primo! ¡Primo! Para que le haces caso al Rubio, que es un troll. Madre mía. Ah, troleado, papu. Troleado. Bueno, y aquí es donde dormía mi hermanita Arbustín. Tenía dos habitaciones, ¿eh? Luego se quejaba la rata. Era el único que tenía dos camas y todo. Megalul. Y aquí un lugar... Mira, aquí si hubiese venido tu novia Irina, podrías haber tenido una... Una cita aquí con ella, mirando a las estrellas por la noche. Madre mía. Ya viene el primo. ¡Primo! Que mal conduce, de verdad. Este tío. Sí, sí, sí. Que mal conduce. Uf. Bueno, pues Fulsen tiene sueño, así que creo que ir a dormir. Vale, vale. Sí, sí, sí. Tú tranquilo. Oye, pero tienes algo de comer para gatos? ¿Una latita o algo de gato? No, es que me llama Ruperta, come pura paja. Pero tienes las bebidas energéticas. No, eso es mío. ¿Cómo me da eso al gato? Plátano. ¿Plátano? A ver, ¿le gusta el plátano, Wilson? Es que pues entonces está complicado, ¿eh? Pero igualmente hay un centro comercial allí con un Mercadona que puedes ir a comprar... Espera, espera, déjame un grato. A ver. ¿Puedes ir al Mercadona y por una piña en el carro? Ya que estás. Aquí sí que hay, me habéis metido. Sí que había, tío. ¿Dónde está el Rubius? No, pero esa es la comida del primo. Es que el primo come eso. Aquí hay sardinas. Come eso. ¿Dónde está el Rubius? Estamos en tu habitación. Pesado. ¿Qué puede hacer comer eso, Wilson? Come, Wilson. ¡Ey! No, no, no. Mi comida no. Ya se la ha comido. Primo, te ha quitado toda la comida. ¡Corre, que te mando otra vez! ¡Corre! Ja, ja, troleado. Madre mía. Bueno, pues ya está, Rubius. Quédate en mi habitación si quieres y yo esta noche pues la pasaré durmiendo con el primo para que no le dé miedo dormir solo. Vale, perfecto, tío. Venga, que descanséis bien, Wilson y tú. Buenas noches, tía. Buenas noches. Adiós. Me calul. Adiós. Buenas noches. Que descanséis. Sí, sí. Bye, bye. Venga, que descanséis, eh. Venga, duerme. Buenas noches, dulces sueños. Venga, vámonos, primo, que no quiero agobiar al Rubius. Es que soy muy fan. No puedo dejar de mirarlo. Soy un poco fan de él, la verdad. Madre mía. ¡Ah! Primo, ya está. Madre mía. Primo, ¿tú por qué siempre que viene un invitado a la casa me tienes que dejar mal? Estoy harto del Rubius. ¿Por qué? ¿Por qué te ha matado seis veces? Porque me te ha matado seis veces. ¿Pero es que te lo mereces? No. Sí, sí, te lo mereces, primo. Mírate la cara que tiene de rata. No. Madre mía. Anda, venga, vamos a dormir. Que no quiero hacer ruido y molestar al Rubius. Todo tiene que salir perfecto, ¿eh? Porque si le ocurre algo al Rubius estando aquí, ya no me invitará al torneo de youtubers. ¿Qué suena? ¿Me están llamando por teléfono? Un momento, que lo busco en el bolsillo. Hola, buenas, ¿quién es? Hermanito. ¡Blandiflus! Javi, tengo buenas noticias. ¿Y a mí qué? El Rubius está en mi cama. Sí, hombre. Sí. El Rubius. Pues ya lo verás. Claro, el otro día carol jean, sequen y a la Rubius. Anda ya. ¿Me estás llamando mentiroso? Bueno, Javi, lo que te decía. Bueno. ¿Te acuerdas que ayer te dije que ya volvía a casa? Ajá. Pues bueno, he reprobado. Tengo que hacer el examen otra vez, así que iré mañana a casa al final. ¿Pero cómo que has reprobado? Pero si estabas estudiando todos los días. ¿Qué pasa? Que no estudiabas, ¿no? Sí, Javi, pero he suspendido el examen, entonces tengo que repetirlo. Eso te pasa por pasártela jugando al Fortnite. Es nuestro... Tu primo, Blandiflus, mi hermanito. ¿Y qué quiere? Pues dice que ha reprobado el examen. Bueno, Blandiflus, te cuelgo. Estoy muy decepcionado contigo. Javi, estoy triste. No, me da igual. Eso te pasa por no estudiar lo suficiente. Cállate, no te rías. Esto es serio. Para la próxima estudiaba. Como no apruebes, te mando a trabajar. Como no apruebes, te mando a trabajar. Adiós. Y tengo que hacer el examen otra vez. Ya está. Madre mía. Tienes que mandarlo al McDonald's a trabajar. Sí, ya trabajamos una vez en el McDonald's para pagar esta casa. Es que de verdad. No, pero él para siempre. No me lo puedo creer. Es que esta familia está mal. O sea, a ver, espérate que analice un poco la familia, primo. A ver, tú eres tonto. No, no, no. Un momento, no. Tú eres tonto. Así, tal cual. Arbustín es medio tonto también. Blandiflus reprueba todo. Mi primo no. El mono no se ducha. Y el único inteligente aquí soy yo. No. A ver. Blandiflus quería enseñarme a conducir y luego supende el examen. Pero es que no es lo mismo el examen de conducir que un examen de la uni. Bro, obviamente. Es que, ¿ves cómo eres tonto? Luego dices que no. No, yo al sofá no. Yo aquí en la cama, que para eso pago yo la luz. Yo soy menor. Yo soy menor. Yo soy menor y mañana tengo clase. Tú eres mayor y mañana tienes clase. Vale, vale. Pues mañana que sepas que te voy a levantar a las 6 de la mañana. Y hasta vas a ir a clase temprano, ¿eh? No vas a llegar tarde. Ya está. Así me vas a dejar dormir en el sofá. Pues bueno, espérate. Qué gusto. ¿Qué hace? Oh. Que está grabando un vídeo, creo. ¿Está grabando un vídeo? Pero si está durmiendo. Se ha puesto a grabar un vídeo, creo, en mi setup. Mira, se ha sentado. Vale, vale. No lo molestemos. No lo molestemos. Primo. Que te vaya. No lo molestemos. Primo. ¡Suscribido a mi canal! 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 ¡Hola, Rubius! ¿Cómo es que te has puesto a grabar un vídeo? Ya acabé el vídeo. Ah, vale. Ya lo he acabado. Ya lo grabaré en otro momento porque aquí no se puede. Madre mía. Vale, vale, vale. Lo siento, ¿eh? Bueno, ya te dejo dormir. Sí. Adiós. Bye, bye. ¿Dónde está el otro? ¿El otro? Pues aquí mi primo en su habitación. ¿Qué quieres? Se está durmiendo. ¡Ya te tiene miedo! ¡No! Primo, que no te va a hacer nada. ¡Ay, de verdad! Vamos, amigos. Claro. Bueno, venga, vamos a dormir ya, tío. Que me siento mal de no dejar descansar al Rubius. Descansa, Rubius, que tendrás que grabar mañana un vídeo. ¿Pero por qué se va corriendo? Porque te tiene miedo de que le has pegado. No, no. Ya se ha ido, primo. Ya se ha ido. Entra. Venga, entra. ¡Es broma! ¡Está aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primo! ¡Está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué malo! ¡Arriba, arriba! ¡Está fallado la AIME! ¡No lo mataste! ¡Va a cerrar la puerta! ¡Madre mía, de verdad! Bueno, yo paso, ¿eh? Yo me voy a dormir. Me tenéis harto. Primo. ¡Primo, cuidado! ¡Que vas a tratar al Rubius! ¡Primo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale. Y ahora aprovecho y duermo en su cama. Buenas noches, Rubius. Que descanses. ¡Uuuuuh! ¡Joder!